El día de hoy vamos a tejer este bello punto a crochet, son 3 grupos de varetas que se tejen juntas, esto lo he hecho en una vincha, pero este punto lo podemos utilizar para todo, para gorros, chompas, chales, colchitas, es un punto muy bonito, muy rápido de tejer y bueno yo todavía no he terminado esta vincha porque al final les enseño a cerrarla, esta vincha la podemos adornar con una flor, voy a usar una aguja 3 y medio, ahora voy a usar hilo, esto de aquí es lana. Voy a usar una tijera y una aguja punta roma y también una regla para medir, esta vincha por ejemplo está midiendo casi 10 centímetros de ancho y de largo tenemos 14 más 6 son 20 centímetros por dos lados serían 40 centímetros, pero estira un poco también. Bueno empezamos, vamos a tejer 10 cadenetas, vamos, este es mi punto base, acá empezamos con la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, adicionales voy a tejer 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y voy a ingresar en el cuarto, en la cuarta cadeneta, miren, 1, 2, 3, 4, contando siempre de donde sale el lazo es la primera, 1, 2, 3, 4, aquí vamos a empezar a hacer nuestro punto fantasía, engancho, entramos en el cuarto punto, traemos un punto a la aguja y aquí pasamos el hilo por dos puntos y vamos a tejer la segunda vareta, entramos, traemos un punto, pasamos por dos y ya tenemos la segunda vareta a medio terminar y entramos nuevamente y pasamos por los dos puntos de la vareta y ahora ya tenemos las tres varetas más el punto de inicio de las cadenetas, o sea, pasamos por estos cuatro puntos, listo, ahora solamente tejemos una cadeneta no tan ajustada y saltamos un punto, ingresamos en el siguiente punto y acá vamos a volver a repetir, ya tenemos 4 puntos, pasamos por los cuatro puntos juntos y nuevamente la cadeneta no tan ajustada, volvemos a enganchar, no entramos en esta cadeneta, entramos en la siguiente, traemos un punto a la aguja y pasamos por dos puntos, nuevamente enganchamos, volvemos a ingresar, traemos un punto nuevamente a la aguja y pasamos el hilo por dos puntos, ya tenemos acá dos varetas, nuevamente enganchamos, ingresamos nuevamente, traemos un punto a la aguja y pasamos por dos y miren ya tenemos las tres varetas sin terminar que las vamos a pasar, vamos a pasar el hilo por las cuatro que son las tres varetas y el punto que viene del anterior, nuevamente vuelvo a hacer la cadeneta, ya saben, entre cada grupo de tres varetas tejemos una cadeneta, eso no se olviden, nuevamente enganchamos, saltamos un punto, nos vamos al siguiente y aquí tejemos nuevamente la primera vareta sin terminar, volvemos a ingresar en el mismo punto, traemos un punto a la aguja, pasamos por dos, ya tenemos la segunda vareta, nuevamente enganchamos, volvemos a ingresar, traemos el hilo y pasamos uno por dos, esto siempre, ya, y ya tenemos los tres puntos más el punto que viene del anterior grupo, entonces son de las tres varetas y las cerramos las cuatro con un solo punto y nuevamente la cadeneta, miren que fácil, ya tenemos este punto, vuelvo a tejer para que ustedes vean, saltamos acá un punto, miren que bonito, nos queda, ahora a continuación voy a tejer tres cadenetas, una, dos y tres y volteamos el trabajo, enganchamos nuevamente y dentro, entre grupo y grupo, miren, aquí dentro, vamos a volver a tejer las tres varetas a medio terminar, una, dos, tres varetas, miren, cerramos con uno, un solo punto y nuevamente la cadeneta, pasamos al otro grupo, entre grupo y grupo, en donde está el espacio y volvemos vamos a tejer todos, todos los puntos iguales vamos a tejer todos los puntos, vamos a tejer todos los puntos al otro grupo, y insertamos Y acá para finalizar, ustedes se acuerdan que hicimos 3 cadenetas en el inicio. Bueno, estas cadenetas del inicio, que están acá, al lado de este primer grupo, nuevamente enganchamos la aguja y vamos a entrar en la tercera cadeneta, la que está al lado de este grupo. Aquí vamos a tejer los mismos puntos, acá tejemos la primera vareta, acá vamos a tejer la segunda vareta y acá vamos a tejer la tercera vareta. Cuando ya tenemos los 4 puntos, cerramos todo con un solo punto y aquí al inicio de cada hilera, nuevamente son 1, 2, 3 cadenetas y volteamos el trabajo. Eso es todo el trabajo. Vamos a contar cuántos grupos nos han salido de 3 varetas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en cada hilera, para que la vincha nos salga pareja, debemos tener estos 5 grupos. Entonces, vamos a ver acá en la segunda vuelta, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso siempre tienen que tener en cuenta. Acá vamos a contar cuántos grupos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Yo puse para esta vincha 14 cadenetas más 3. Aquí ya tenemos 40 centímetros. Lo he tejido con este palito número 4, porque esta lanita es más gruesa. Aquí ya hice la cadeneta y aquí tengo que entrar donde siempre las cadenetas que hicimos al inicio de cada hilera. Entro en la tercera cadeneta y acá pasó la primera vareta. Aquí pasó la segunda vareta, todo dentro del mismo punto. Y aquí pasó la tercera vareta, miren. Ya tenemos las 3 varetas más el punto del anterior grupo, cerramos las 4. Y aquí ya vamos a cortar, porque ya tenemos los 40 centímetros aproximadamente para la vincha. Entonces, aquí voy a dejar hilo, porque yo coso la vincha con un punto medio. O bueno, si ustedes quieren hacerlo con una aguja punta roma, también. Entonces, cortamos. Y aquí voy a pasar el punto, miren. Acá ya estoy cerrando. Vamos a pasar el hilo y solamente jalamos y ya cerramos. Siempre apretamos aquí este punto de aquí. Y ya tenemos nuestra vincha. Entonces, vamos a unir derechos con derechos. Ya saben que este es el derecho del trabajo. Unimos derecho con derecho. Voy a tejer frente a frente. Pasamos acá un hilo y pasamos, tejemos un punto. Y acá vamos a tejer nuestro punto medio. Miren. Entonces, pasamos de extremo a extremo. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya lo podemos adornar con una flor o con un corazón. Espero les haya gustado y nos encontramos en mi próximo tutorial. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!